4, Alboas, 5.80 5.80, Brookingson dando 4, 5.80, Negra Luna se dio la partida en la séptima de la cartilla, el comando lo está buscando rápidamente por el centro, Negra Luna Salsavita afuera se coloca segundo, en el tercer puesto tenemos moviéndose por el medio allí a la escucha, Brookingson tratando de buscar camino cuando van dejando los 800, adelante está Negra Luna por 3 cuerpos en el segundo puesto Salsavita, en el tercer lugar corre la escucha en el cuarto lugar se está moviendo Brookingson, buscan los últimos 500, Negra Luna mantiene el comando por 4 cuerpos, Salsavita continúa segundo, la escucha está tercera cuando están girando la última curva, adelante Negra Luna, Salsavita por el medio tratando de llegar adentro está Brookingson y hasta que la raca decisiva Negra Luna en el comando, Salsavita por fuera se va uno, tercero Brookingson en los últimos 200, Negra Luna mantiene el comando largo y medio, adentro está presentándose Brookingson, Negra Luna adelante, Brookingson por dentro buscando allá afuera Salsavita, Brookingson domina la carrera, gana Brookingson el segundo ajustado, allí muy cerrado, allí se mete la chacalita con Salsavita, después se está arribando la cucha con la gran yu.